Paraguay sigue siendo el mayor productor de la región. Somos por ya décadas el mayor productor de la región. Joseph Ricor, el famoso francés. Que tenía acá un hotel, ahí cercadita en Ramada. ¿Y qué tiene el maletín? ¿Qué maletín? No seas un sonido, tiene un millón de dólares. Estaban haciendo contrabando de vaqueros, whisky, cigarrillos, café. Y también traían drogas. Pero se habrán sido unos 3.000, 3.000 kilos de jefes. A toda la gente lo que le preocupa es mi casa. Piedra por piedra yo he pagado con mi trabajo, con el sudor de mi trabajo, con mi esfuerzo. 34 años de cocaína, eso se hizo en dos meses de cocaína. Un cargamento de casi 400 kilos. Tiene que ver con el decomiso de drogas más grande que se haya hecho hasta ese momento. Él fue asesinado a pedido de Rodríguez. El autor de la muerte se llamaba Andrés Rodríguez Pérez. ¿Quiénes vinieron a pedir mi cabeza? Los jefes nárticos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!